En esta educación, y que hoy, desde el cielo, canta y baila con nosotros. Gracias a ti, nuevamente estamos vigentes. Regresamos con más proyección y energía, para conquistar el público conocedor de la mejor música. Originarios de la Sierra Norte de Puebla, México. A Cuculco, Puebla. Al trote de las notas musicales. Grupo Ginete Musical. Artistas exclusivos de Valencia Récords Promociones Musicales. Se presentan hoy para ti, totalmente en vivo. La distancia y el tiempo podrás. Hasta que te olvides que en mi mente siempre estás. Batería, Gustavo Esquivel. Acompañamientos, Gerardo Hernández. Teclados. Hugo Esquivel Bajo eléctrico y segunda voz Ángel Maldorado Percusiones Mariela Maldorado Primera voz Daniel González Sí, hermano Arroyo Buenas noches Fue fácil tomar esta decisión Sabes que te necesito No puedo vivir Todo listo para disfrutar de los éxitos musicales que hemos preparado para ti Desde Acoculco, Puebla Al trote de las notas musicales Grupo Ginete Musical Ginete Musical Al trote de las notas musicales Al trote de las notas musicales